Vamos a ver, señorita Yadira, la protesta y hay una declaración de la mamá de este joven. Veamos. Para Perú y para acá. Muy bien. ¿Cómo te sientes? No puede dar declaraciones por indicaciones médicas. A la oficina. Gracias. Las fotos, las cámaras y nos están acompañando vecinos, familiares. ¿De qué se trata esto? Mire, en realidad a mí me da mucho gusto que esté la gente que conoce a mi hijo y gente que no conoce también. Porque hay muchas personas que no conozco, pero que conocen a mi hijo de repente por su trayectoria, además de deportista que de DJ, porque él es deportista desde tres añitos, muy conocido. Y me da gusto que esté acá, porque me fortalece, porque lo que estamos exigiendo es justicia. Hay pruebas donde se demuestra que mi hijo es totalmente indefenso al lado de esa jauría de criminales y están libres, todos libres. Y mi hijo, entonces lo que estoy exigiendo ya es justicia. Yo agradezco a Dios que está vivo. Pero imagínese, el apoyo de todas estas personas, sea familiares, amigos, desconocidos, todos están en unión porque saben que hay una injusticia. Saben que no está correcto. Saben que hay criminales sueltos, campantes y mi hijo pasando de lo peor. Gracias a Dios que se salvó, porque otra cosa hubiese sido, porque la magnitud de los golpes que yo he visto recién en el video anoche, de verdad a mí me desespera saber que mi hijo ha estado a punto de morir prácticamente.